Oigan, bueno, vamos a hablar de la actriz Florinda Mesa porque causó polémica al decir que la colonia del Valle aquí en la Ciudad de México era del proletariado. Así que le preguntamos al respecto a María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, y esto fue lo que dijo. Con la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, aparentemente para retomarse en 2023, María Antonieta de las Nieves comenta si será parte del proyecto. Esto luego de la disputa que durante años mantuvo con Chespirito peleando los derechos creativos del personaje La Chilindrina. Ay, hijita, ya metí la pata una vez y no quiero volver a meterla. Me dijeron, no hables de este asunto, María Antonieta, hasta que es una sorpresa para todos. Va a ser una sorpresa para todos y voy a estar junto a mi ex gordito adorado. ¿Tiene alguna opinión respecto a la situación que se vive entre el señor Roberto Gómez Fernández y la señora Florinda Mesa precisamente por los derechos o qué tan involucrada puede estar la señora Florinda respecto al legado artístico del señor Chespirito? Eso lo tiene que ver desde el punto de vista legal, que es lo que usted me está planteando, y los abogados son los que tienen que hacerlo. Yo lo único que puedo opinar acerca de eso es que entre abogados te veas y que ellos son los que se peleen, si es que hay algún pleito. Pero imagino que siempre debe haber el espíritu conciliatorio. No cuesta trabajo llevarse bien con la gente. Y hablando de Florinda Mesa, así reacciona María Antonieta de las Nieves al enterarse de que la viuda de Chespirito vive en colonia proletaria, como ella misma lo refirió. Roberto lo decía, tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé. ¿Por qué? Porque sabíamos vivir sencillamente. Yo no vivo ni en el Pedregal, ni en las Lomas. Yo tengo una casa en la colonia del Valle, es colonia proletaria. Vamos a vivir igual, ¿verdad, Edgar? Cuando seamos ricos vamos a vivir igual. No, hombre, no puedo decir nada porque no sé dónde vive. No he vuelto a hablar con ella. No sé nada. Cada quien su vida y cada quien su estilo. Bueno, dijeron mucho sin decir, ¿no? Exacto. En efecto, el tema o el concepto proletario, proletariado, pues significa que es un lugar o que se refiere a personas que viven de su salario. Yo soy una persona proletaria, por ejemplo. No es expectivo, aunque en el tono, en el contexto en el que lo maneja la señora Florinda Mesa, pareciera demeritar o hacerse de la cartera chiquita. Yo creo que no. Yo lo tomé de otra forma. No creo que lo hace de manera expectiva, sino lo hace como de haciendo este... Porque también quien vive en Pedregal tampoco creas que es muy nice. O sea, hay de todo. Entonces, lo que ella dice precisamente es, no crean que hay mucho dinero y que Pedregal y eso no. Yo proletario. O sea, pero no creo... No siendo despectiva con la colonia como tal, sino diciendo, no tengo tanto como ustedes piensan. Y ya, o sea, pero tampoco es que... O sea, me imagino que ella sabe que la colonia no es de... A ver, o sea, como queriendo suavizar el tema, porque recordemos hablaba de que ella tenía en su cuenta de banco casi que metía la mano a la bolsa y tenía 20 millones de dólares. Ese era el tema como quería salir de ahí. No, hasta se quitó el cubrebocas a ver alto. ¿Por qué? Porque también es una realidad que hay un tema de delincuencia o de problemas que esto podría generar. Entonces, bueno, ahora que vamos con la chilindrina y le preguntamos, se ríe por la forma en que se lo plantean, pero creo que... Volvemos a lo mismo. Si no había escuchado, no sabía, mejor decir, no opino, porque además por años se han contrapunteado también. Entonces, lo que pueda decir puede ser... Y ¿sabes qué me llama la atención de eso? Que, bueno, en efecto, la chilindrina o María Antonieta de las Nieves no tiene una buena relación con Florinda Mesa. No así el señor Edgar Vivar. Él sí tiene una muy cercana relación con ella. Pero al momento que le están preguntando a la chilindrina, miren, el señor Edgar Vivar, no, 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 pero no dice nada. Sí, pues él dijo, entre abogados te veas y ya nada más. Porque no quiere afectar la relación, me imagino, que tiene con doña Florinda. Sin embargo, sí se ve que aprovechó nuestra chili chili para decir, ah, pues ahí va. Por ejemplo, con doña Florinda no se lleva, ¿verdad? Las chilindrina. No, pues claro que no es lo que estamos haciendo. Exacto, no, por eso. Pero con Roberto Gómez, ya sin hablar de los personajes, Roberto Gómez Fernández, ya llegaron a un acuerdo, porque tampoco se llevaba bien con él, María Antonieta Latina. Y ahora llegan al acuerdo para hacer la bioserie. Exactamente. Para aparecer en la bioserie. Pero yo no lo veía venir. Que en su momento, sí como que ya tiene tiempo que empezaron a limar asperezas y todo este rollo, pero ella sí fue muy clara desde hace años en decir, mi relación con Roberto Gómez Bolaños se vio afectada por la señora Florinda Mesa, lo señaló públicamente y lo dijo en entrevistas, y fue muy frontal, y decir, si yo al día de hoy no le hablo a Robert, como le digo, de cariño, es por culpa de Florinda, porque ella afecta el buen desempeño mental de don Roberto. Eso yo recuerdo que fue lo que dijo en su momento y que causó mucha controversia y que íbamos a entrevistar a doña Florinda. Y el tema de los personajes, ¿no? También. O sea, como de los derechos. Lo que pasa es que recuerda que don Roberto Gómez Bolaños le da los derechos a la chilindrina, tengo entendido, y le dice, tú puedes trabajar donde quieras, es tuyo. Pero no lo soltó tan. Y ahí después se mete doña Florinda y es cuando comienzan los pleitos y termina completamente separada María Antonieta de las Nieves. Pero desde antes dicen que no se llevaba nada bien. Incluso a mí me llama mucho la atención lo que es llegar y darle al toque con el personaje de tu vida. Mis papás todavía ni se daban su primer beso. Yo creo que ni se conocían cuando ya había renunciado. O sea, renunciado la señora en su papel de la chilindrina. Ella renunció en el 74. Y miren cuántos años lleva viviendo gracias y en mucho a su talento, porque ella siempre lo ha dicho. Yo, como todos los actores, imprimimos nuestra personalidad, nuestras ideas propias a nuestros respectivos personajes. Pero cómo le ha ido bien a partir de eso a la chilindrina. Claro, y recordarán también que en entrevistas, cuando se le entrevistaba a la señora María Antonieta de las Nieves, siempre hacía alusión a la primera esposa de don Roberto Gómez Bolaños. Y decía, es que era una tipaza, no sé qué. Y cuando le preguntaban de la señora Florinda Mesa, evitaba el tema o sí se le iba a la yugular de repente. Lo cual, pues es que ahí nadie sabe lo que pasó realmente. Pero de que la señora Florinda quiso a don Roberto Gómez Bolaños y estuvo con él hasta el final, ese es un hecho. Y él vivía para ella y por ella, o sea, también es una realidad. Y a veces creemos, no sé, que con los años a lo mejor se olvidan ciertos problemas, pero en el caso de ellas, lo decía, no aparecía en esa entrevista, pero sí hubo más, ven que se edita, pero hay más de lo que ella declaró. Y platicaban los compañeros reporteros que decían, no, no hemos limado esperezas ni lo vamos a hacer. O sea, no hay intenciones de que tengan una amistad y tampoco tienen que tener. Es que tuvieron, recuerden que entre ellas hay este pique, más allá también de don Roberto, ¿qué pasa? Que María Antonieta de las Nieves, cuando comienza el señor Roberto Gómez Bolaños a hacer televisión, es de las primeras, es la única mujer que llama al set. Dicen que había cederos. Y durante muchos años así fue. Y entonces ella tenía todos los papeles femeninos, era la que brillaba en esos papeles. De repente cuando ya llega Florina Mesa, ya no eran los, o sea, ya no era la misma división, entonces ya era, ya no todo es para ti, sino también existe esta y también después esta. Y que ahí fue, dicen, que ahí fue donde comenzó los dimes y diretes y después, aunado a esto, la relación que tiene el señor don Roberto Gómez Bolaños es lo que termina por acabar con la relación. Y yo le agregaría una época, una cultura también, donde las oportunidades para las mujeres eran menores y el luchar por un lugar es lo que hacía que se contrapuntearan entre las mismas mujeres. Bueno, debe ser cierto este rumor, pero lo que yo también creo es que, y punto y aparte, hay que reconocer la capacidad diplomática de Edgar Vivar. Miren, él con el dios y con el diablo, muy bien, muy buena relación con doña Florinda, buena relación con Grupo Fernández, todo muy bonito. Y ahorita ya anda con la chilindrina. ¡Gracias!